Pasaje Rivarola Pasaje Rivarola Donde Buenos Aires no parece París Es París Nuestra ciudad tiene lugares que no solo se parecen a París Sino que son París El pasaje Rivarola corre de norte a sur Entre Bartolomé Mitre y Perón al 1300 Y sus transversales Uruguay y Tacahuano En medio del microcentro porteño La calma lo diferencia del tumulto y los ruidos de las calles linderas Solo el idioma de los carteles de los comercios nos revelan que no estamos en Francia O quizás la ausencia de un bistró Para sentirnos definitivamente de viaje por París Dentro de este onírico pasaje Ocho edificios enfrentados en espejo Construidos entre 1924 y 1926 Nos amubilan con una simetría perfecta Las cúpulas de pizarra de cada una de las esquinas Como torres Distinguen a estos edificios desde arriba y desde abajo El frente que simula Piedra París Y cada detalle del pasaje Nos evocan sin confusiones a la ciudad de la luz Una pequeña calle Escondida en la gran ciudad Con sus negocios, sus letreros y edificios Cúpulas, sus balcones y sus puertas Cada detalle del Rivarola nos lleva Nos traslada por un rato Debemos agradecer por este viaje a la firma de arquitectos Petersen Tiele y Cruz Junto a la empresa alemana G.O.P. Como por arte de magia Viajamos a París